Vale, voy a intentar hacerlo un poquito más grande. Uy, creo que me he pasado. Bueno, ahí tenéis un poquito lo que habéis contestado y me quedo, bueno, he puesto en negrilla lo que me parecía así, bueno, cosas que comentabais, ¿no? Y hablabais ahí, fijaros, de solo se aporta valor lo que luego es consumido y costeado al ser consumido, es decir, lo que es autofinancia. Incluso genera beneficios económicos. Ese es un primer elemento que se puede deducir de lo que se comenta en los tres vídeos, ¿no? Pero también decís que también aporta valor aquello que aunque no logre autofinanciarse pueda ser de interés para la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, parece que estamos incorporando algo que ya no es simplemente el beneficio en esa actividad, ¿no? Que es un poco lo que también estaba en alguno de los vídeos que os he trasladado, ¿no? Y, bueno, como conclusión, ponéis ahí, alguien pone, también se aporta valor por el medio hecho de generar un producto, ya que esa generación provoca unas inversiones, bueno, y habla de impuestos, seguridad social que retornan a la sociedad, ¿vale? Bien, habláis de dar visibilidad a colectivos y situaciones invisibilizadas, ¿vale? Habláis de cuánto aporta la industria a la economía, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando, cuando nos ponemos en ese plan así de cuánto aporta la industria a la economía, pues parece que estamos hablando de aportación al PIB, beneficios, bueno, parece que estamos en ese ámbito, ¿no? Bien, se vuelve a repetir, retorno de subvenciones en forma de recaudación de impuestos, generación de empleo, pero alguien dice ahí al final el cine como herramienta de comunicación social, ¿vale? Bueno, bien, lo dejamos ahí, ¿no? Más abajo decís valores culturales, ¿vale? Difusión de la cultura, ¿vale? Volvemos a traer esta parte de hacer películas genera empleo, paga impuestos, ¿vale? El cine genera cultura en los ciudadanos. Bueno, sí, sí y no. Dejémoslo ahí. Es posible que sí. Y después habláis de utilidad social. Fijaros que empezamos a mezclamos conceptos, pero bueno, creo que estamos hablando de lo mismo. Utilidad social, lo mencionáis algunas, pero bueno, utilidad social, valor social, bueno, podemos entender que son sinónimos, ¿no? Y habláis de valor social en función de la gente a la que llega, ¿no? Bueno, bien, se habla también del alcance social, el alcance social alcanzado, o sea, a cuánta gente llegamos. Hacéis una reflexión ahí también en películas con déficit económico. ¿Es el valor económico lo que importa cuando vemos una película? Valor social, temática social. El gobierno da subvenciones para hacer películas sin beneficio, pero ¿cómo calculamos el beneficio? ¿Cómo se calcula ese beneficio de lo que no tiene beneficio? Bien, volvemos otra vez. Puestos de trabajo, impuestos, contribuciones a la seguridad social, ¿vale? Herramienta de comunicación social, ¿vale? Generación de cultura. Impacto social del cine en la sociedad. Lo podemos medir en términos de recaudación, ¿vale? Pero la utilidad también es lo que se quiere mostrar en una película, ¿bien? Y me quedo de última, pero bueno, al final resumo un poquito toda esta historia, todo este hilo, ¿no? De, bueno, el dinero que le dan los artistas lo devuelven con creces. Bueno, eso es una de las reflexiones, en este caso, que hace Pedro Almodóvar. Dice que hay películas que no aportan nada, ni por entretenimiento, ni por valor social. Esto es una frase muy interesante porque de aquí sacaremos muchas cosas y sobre esto reflexionaremos, ¿vale? Es decir, qué es aportación, qué es valor social, ¿no? Y después, la rentabilidad económica no es el único criterio para apoyar o no un proyecto cinematográfico. Bueno, pues ahí tenemos todas estas, esto es lo que habéis comentado, ¿no? Que creo que entre todos habéis recogido, pues, un poco lo que se pretendía en la práctica, ¿vale? Entonces, llegados aquí, que os, abro un poquito micro, ahora ya estamos 25, parece que ya fuimos llegando, abro un poco micro y alguien que quiera comentar algo, que le haya sugerido, que diga, pues, después de ver esto me he quedado así, se me ha removido algo y he pensado esto. Bueno, ¿alguien que quiera intervenir o quiere decir algo respecto a esto? ¿Qué os ha parecido el ejercicio? Venga, no seáis tímidas, casi no generamos valor. Si nos quedamos todo, si nos lo quedamos todo y lo compartimos, no generamos valor. Venga. Venga. A ver, de verdad que no se ha sugerido nada. A ver, a mí me ha sorprendido, no sé si por qué le pillo un poco de improviso, pero me sorprendió la respuesta tan pobre de Pedro Almodóva, refiriéndose únicamente a criterios económicos, cuando considero que él debería de tener una reflexión mucho más profunda sobre qué aporta el cine a la sociedad. Y luego, bueno, pues, creo que en todo lo que se habla ahí, pues, había como una indefinición exactamente de qué entendemos por cultura y de qué entendemos, incluso me pareció pobre todo lo que decía el otro también con respecto al valor social del cine. Creo que ahí va a hacer falta o haría falta una reflexión más profunda sobre ese tema. No lo sé, es lo que a mí me produjo o me sugirió, que se me quedó pobre todo. Gracias, Inés. Por comentar algo a lo que dices, ¿no? Y para ver si alguien se va animando también, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, de verdad la reflexión es pobre y que solo nos hayamos quedado en lo económico, pero bueno, trasladar esto al sector en el que estáis, ¿vale? Y pensad también a veces cuando las reflexiones que hacemos sobre el valor social nos quedamos solo en el resultado, ¿no? Solo en lo que, en la primera capa, ¿no? Y como a veces nos cuesta trasladar todo eso que hacemos o todo eso que aportamos detrás, que no es simplemente la prestación de un servicio o la atención directa y el resultado directo y el resultado económico de lo que hacemos, ¿no? Digo que os creéis también un poquillo con esto, ¿no? Digo porque, lo digo por una cosa, porque os he traído este tema del sector de la cultura, pero fijaros que estas reflexiones son, o sea, estamos hablando de sectores donde hay una gran aportación de lo que se llaman los intangibles, ¿no? Es decir, aquellas cosas que no están medidas por precio y que en un momento determinado, pues, que son un elemento fundamental de lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que también en vuestro, en el sector en el que estáis, para vosotros eso también es un elemento importante, ¿vale? Bueno, yo creo que ahí, no sé si es porque yo soy técnica, pero desde luego, cuando nosotras en nuestra área hacemos un programa, lo que menos nos fijamos es en la cuestión económica, ni en, o sea, quiero decir, el valor es lo que va a aportar eso a las personas a las que va dirigidas. Y yo creo que ahí, por lo menos técnicamente, lo tenemos muy claro y la justificación es algo que se hace al final o que nos constriñe, porque a veces tiene todo el sentido hacerlo de una manera y las normas de justificación y, lógicamente, no nos lo dejan hacer. Pero, bueno, yo, yo por lo menos lo que siento es que en lo que nosotros hacemos, al final lo económico es lo que nos pone límites, pero que lo importante es el proyecto, que además generalmente es un proyecto económicamente deficitario. Es decir, lo que nos dan no llega en absoluto para hacer lo que al final hacemos. Vale, perfecto. Más opiniones, venga. ¿Qué os ha salido al hacer el ejercicio? ¿Qué habéis pensado? Aparte de lo que escribís. A ver, analizando un poquillo, ¿vale? Y trayendo un poco toda esta parte, ¿no? Fijaros que la primera reflexión inicial, que es de 40 segundos y, por tanto, en 40 segundos, 40 segundos dan para lo que da, ¿no? Pero la primera reflexión inicial que se trae es una reflexión pura sobre la rentabilidad, ¿no? Es decir, básicamente, la reflexión inicial que se hace es decir, no, se dan subvenciones para hacer algo que después, entre comillas, no ve nadie. Vamos a identificar, evidentemente, cuando estamos hablando de ver en el cine, supone que el que ve paga una entrada, ¿no? Entonces, quiero decir, estamos identificando que estamos subvencionando una actividad que después no va a tener ningún retorno económico, no va a tener ningún beneficio, digamos, a nivel económico. Esa es una primera reflexión que se hace. Esa reflexión, fijaros, está... Recordad lo que hablábamos el primer día, del valor de mercado, del no mercado, un poco de lo que era la contabilidad social y dónde queríamos ubicar las cosas. Fijaros que esa reflexión inicial está pura y dura en el valor de mercado. Es decir, estamos hablando de dinero que se recibe para realizar un proyecto que, en teoría, tiene que tener un retorno, ¿vale? Y ese retorno, está claro que es un retorno monetario a través de unas personas que visualizan ese proyecto y que pagan una entrada, ¿vale? Y parece que hay actividades que estamos subvencionando y que realmente estamos como tirando el dinero porque eso, al final, no tiene ningún tipo de retorno. Por tanto, es como si hubiéramos financiado o subvencionado una actividad que realmente no compensa, ¿vale? Esa es la primera reflexión que se hace, ¿no? Bueno, ahí detrás hay un matiz muy sutil que se hace en esa primera intervención que es que, bueno, pues en este caso el político dice que el cine podía aprovechar su... O estas personas podían aprovechar su presencia mediática y su presencia social para defender o para atraer o para mostrar, digamos, una problemática social como es la de la agricultura, ¿vale? Ahí hay algo de valor detrás en el sentido de... Podríais cumplir una función o podríais aportar un valor a través, digamos, de la imagen o de la representación que tenéis o del impacto que vosotros podéis tener en la sociedad, ¿no? Ahí hay algo por ahí y se dice muy sutilmente, ¿no? Bueno, la respuesta, fijaros, y lo decía Inés, es una respuesta a una interpelación. Y entonces lo que se dice, o sea, me interpelas sobre el valor de mercado, es decir, me estás interpelando sobre la utilidad económica de ese proyecto. Y entonces la respuesta, fijaros, es una respuesta a esa interpelación y lo que dice es que el valor económico no es solo lo que dice la cuenta de resultados, lo que dice el resultado final del proyecto, sino que en el valor económico existen otra serie de componentes, otras transferencias de valor que se hacen a través de el pago de impuestos, el pago de seguros, el pago de seguridad social. Y entonces lo que vienen a decir es, de lo que me estás dando, aunque mi proyecto no sea rentable, yo parte te lo estoy devolviendo, porque lo estoy devolviendo vía impuestos, vía tal, aparte de que estoy generando, entre comillas, efectos positivos en la economía, porque estoy contratando gente y estoy movilizando, digamos, recursos, ¿no? Esa es la respuesta, la única respuesta que se da, ¿no? Fijaros que es una respuesta a un valor de mercado desde una respuesta de mercado, ¿vale? Es curioso porque ante esa respuesta, a ver, hay cosas que son difíciles de negar y eso es una realidad, evidentemente, incluso eso os pasa a vosotros cuando os están dando una subvención, evidentemente esa subvención la utilizáis en contratar gente, tal, y eso significa pagar impuestos, significa pagar seguros sociales, es decir, mucho del dinero que vosotros estáis recibiendo lo retornáis a la administración, ¿vale? Entonces eso es algo obvio, que no se puede, no viene a cuento poder juzgarlo o criticarlo porque es una evidencia, ¿vale? Pero nos hemos quedado en la evidencia. Es curioso porque la segunda respuesta del político, como evidentemente la evidencia no se puede negar, entra por otro camino, que es el del valor de no mercado, en el sentido de que, fijaros que hace referencia, empieza a, o sea, trata, trae elementos como difusión de la cultura, cosas que hay que enseñar y que hay que difundir aunque realmente no generen o no tengan un resultado económico, ¿vale? Es decir, se empiezan a incorporar ciertos elementos, ¿vale? Cientos elementos que nos traen que, bueno, pues parece que el único, el valor que estamos generando, o el valor que se genera a través de la industria del cine no es simplemente o no es exclusivamente el valor de mercado derivado de la transacción económica. Parece que detrás de eso, pues hay otro tipo de elementos, otro tipo de valores que hacen que un proyecto, en este caso una película, sea objeto de poder ser financiado o no financiado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, evidentemente, como en este caso García Gallardo no vino al curso de contabilidad social, pues no tiene, o sea, él lo que se queda es en los elementos de decir, sí, o sea, se queda en esos elementos intangibles de decir, pues sí, parece que hay cosas que hay que hacer aunque realmente no tengan retorno económico, porque eso sí tiene valor, ¿no? ¿Qué pasa? Que el siguiente paso es, claro, ¿y eso qué es? ¿Y cuánto valor es eso? ¿Y cómo medimos eso? ¿Cómo podemos discriminar si un proyecto realmente genera valor o creemos que genera un valor? O él llega más allá y dice, ¿cómo podemos decidir qué es cultura y qué no es cultura? ¿No? Y lo podemos incluso poner desde el lado del rendimiento. Esa pregunta la podemos hacer con un proyecto que aún sea absolutamente, entre comillas, beneficioso y que tenga un resultado económico, ¿no? Es decir, a lo mejor podemos traer aquí, y yo no quiero meterme en líos, podemos traer aquí Barbie, y podemos decir, la peli Barbie ha generado no sé cuántos millones de beneficios. Desde el punto de vista de los intangibles, es una, aparte del valor, del beneficio, genera algún tipo de valor social, de difusión de la cultura, de algo, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues tendríamos que hacernos la pregunta y ver si sí o si no, ¿no? Entonces, a dónde voy y lo que quería traeros, y al final, un poco, o sea, lo que queráis intervenir y contar alguna cosa más, lo que quería traeros es esto, es que al final, en múltiples sectores, en múltiples actividades, estamos generando valor, por un lado, en el mercado, a través de lo que hacemos con un precio, ¿vale? Y en el no mercado, a través de otras cosas que hacemos y que realmente no tienen precio, y que Inés, en cierta medida, también estaba o comentaba al hilo de lo que decía de lo que era la intervención y lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante, y esto es lo que, de fondo, quiere traer o medir la contabilidad social, es decir, vamos a ver si podemos, si somos capaces de identificar, primero, desde otra óptica, cuál es el valor que se genera en el mercado, ¿vale? Porque sí que en esta discusión que teníamos había como dos visiones del valor de mercado. Fijaros que en la primera intervención el político decía, hay un input que entregamos, que es la subvención, y hay un output que tendría que recibir ese proyecto, que es, digamos, el resultado económico o el beneficio que se genera en esa actividad, y que no lo es. Por tanto, conclusión, esa actividad no tiene sentido porque no genera retorno, ¿vale? No podemos financiar películas que no generasen un retorno por encima del dinero que han costado, ¿vale? Primera visión, esa es la visión que tenemos de la contabilidad, es la visión clásica, ¿vale? La visión sustractiva, recordad el enfoque que os decía, el ingreso, le quito todos los gastos y al final me queda el beneficio, ¿vale? Y entonces, si tengo beneficio, bien, si no lo tengo, mal, ¿vale? Y esta es la visión que tenemos de la contabilidad. Pero podemos tener dentro del mercado una visión distinta, que es la que vamos a ver hoy, ¿vale? Este es el objeto de la jornada de hoy, que es ver cuál es el valor de mercado, pero no desde el punto de vista del beneficio, sino desde el punto de vista del valor aportado, ¿vale? Eso es un poco lo que Pedro Almodóvar quería traer en la respuesta. Decía, no me midas por el beneficio, sino que yo, aparte, dentro de la propia actividad de mercado, estoy generando, ¿vale? Beneficio económico a otros stakeholders, a otros elementos. Entonces, no me puedes medir únicamente por el beneficio que da esa actividad. Bien, y después está lo que veremos a partir de hoy, que será toda esa parte de valor social de no mercado, que es la más complicada, que es la que nos trae todo aquello que no está en el mercado y que queremos medir a través de tangibilizar lo intangible, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el resumen de lo que quería traeros con estos tres vídeos y esta práctica. ¿Alguna, algún comentario o algo que queráis traer ya para un poco finalizar el tema de la práctica? Los que habéis llegado tarde, los que, bueno, los que ya estáis desde el principio, ¿alguna cosita que os sugiera para finalizar? Bueno, de vez en cuando decidme algo, porque entonces no sé si es que no me entendéis nada o que... Estamos aquí, estamos aquí. Estáis ahí, asimilando, ¿no? Asimilando. Asimilando porque no estuve en la primera, entonces me incorporo tarde y además eso. Uy. Asimilando. Pues no vuelvas a fallar, que aquí el problema es que no... Aquí el que se pierde una sesión con cosas que son tan nuevas, después es complicado. Bueno, a ver si consigues engancharte. Sí, sí. A ver si consigues engancharte y, bueno, tienes suerte de que la semana pasada no nos dio tiempo a acabar lo que estábamos en la primera sesión, entonces, bueno, creo que te vas a poder enganchar. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Ángel. Nada. ¿Algún comentario más? Bueno, por lo menos ya empezamos a entender que hay cosas que se miden en la contabilidad, que hay cosas que no se miden en la contabilidad y que hay cosas que aún medidas en la contabilidad las podemos ver de otra forma. ¿Vale? Las podemos ver desde una perspectiva de valor y no desde una perspectiva de coste. ¿Vale? Bien, pues con eso vamos a hacer una cosa. Voy a acabar lo que nos quedó de la semana pasada. Un poco para finalizamos el entorno, un poco para finalizarnos el entorno de lo que es el modelo. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a entrar en la parte, entre comillas, más contable de la contabilidad social. Pero os aseguro que es la única. Lo que veamos hoy será lo más contable de la contabilidad social y a partir de ahí, pues ya no. Bueno, a ver, si no me equivoco, la semana pasada habíamos visto, recordadme porque no me acuerdo muy bien exactamente dónde nos quedamos, creo que habíamos hablado de, estábamos hablando de, os acordáis de los presupuestos de la contabilidad social, es decir, todo lo que estaba detrás, toda la teoría que estaba detrás de la contabilidad social y os hablaba de la investigación-acción, del action research, ¿vale? Os hablaba de la teoría de los stakeholders, de la perspectiva fenomenológica y del valor razonable y la lógica difusa. Creo, si no me equivoco, que nos quedamos en la teoría de stakeholders o algo, os conté sobre la teoría de stakeholders. ¿Me equivoco o no? Creo que no. No te equivocas, que estábamos por aquí. Bien, vale, os decía, digo por enganchar ya, os decía en la teoría de stakeholders que era muy importante en la contabilidad social, ¿vale? Era muy importante porque recordad que hablábamos de que en contabilidad social queremos medir el valor, pero no desde dentro a fuera, sino desde fuera a dentro, es decir, queremos medir el valor, pero el valor percibido por nuestros grupos de interés y entonces para ello tenemos que basarnos en la teoría de stakeholders. Tenemos que acercarnos a nuestros grupos de interés y preguntarles cuál es el valor que realmente les estamos generando con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, os decía que era clave la teoría de stakeholders porque nosotros, nuestro propósito, Edward Freeman lo decía desde el punto de vista de la empresa, pero nos va desde una entidad, nuestro propósito como entidad es satisfacer equilibradamente a la totalidad de los grupos de interés con los que nos relacionamos. Es decir, al final tenemos nuestras familias, tenemos la administración, tenemos nuestros aliados, nuestros colaboradores, es decir, nos relacionamos con un montón de grupos de interés que es lo que nosotros agrupamos en sociedad, ¿vale? Y lo que queremos saber es cuál es el valor social que estamos generando a esos grupos, ¿vale? Y por tanto, importante en este caso la teoría de stakeholders, que la vamos a aplicar, os diré cuándo la vamos a aplicar, ¿no? Para ello, lo que os decía, el valor es el valor aportado, la suma de los valores aportados por cada uno de los stakeholders con los que nos vamos a relacionar. Esto ya, creo que aquí ya no llegamos, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado aquí. Vale. Os decía al final también que otro presupuesto de trabajo con el que utilizamos en contabilidad social es lo que se llama la perspectiva fenomenológica. Es decir, el fenómeno o el hecho o el acontecimiento es lo importante. Entonces, tenemos que observar, observar fuera qué es lo que está pasando, cómo estamos interactuando y cómo estamos generando valor, ¿vale? Para ello, tenemos que ver qué dicen los demás sobre nosotros, ¿vale? Estoy hablando de medios de comunicación, prensa, bueno, cualquier feedback que tenemos de vuelta, ¿vale? Tenemos que utilizar también nuestros documentos estratégicos y programáticos, ¿vale? Y, evidentemente, tendremos que, a partir de la observación directa y de los documentos, también tendremos que entrevistarnos en profundidad con los stakeholders, ¿no? Bien. Después, una vez, otro presupuesto importante, y aquí es como, esto es una de las cosas más importantes porque al final es el enlace que tenemos en la contabilidad social con la lógica también de la contabilidad, o sea, del sistema de medición tradicional, ¿vale? Una vez tenemos, identificamos los aspectos de valor, las variables, identificamos qué es lo que podemos hacer para medir valor, ¿vale? Tenemos que darle a esos indicadores, tenemos que darle un número, un valor, una cuantificación, ¿vale? Y en la cuantificación, como sabéis, y los que, aparte, lleváis contabilidades y venís del mundo contable, como sabéis, la cuantificación en el sistema de medición tradicional está sujeta a unas normas de valoración, está sujeta a otras cuestiones que se llaman el valor razonable, que se utiliza mucho, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer a la hora de identificar ese proxy, esa medida de valor que vamos a utilizar para cuantificar nuestro valor es utilizar el valor razonable, ¿vale? El valor razonable que se desglosa o al cual llegamos a través de ese camino que tenéis ahí, ¿vale? Por un lado, comparando, digamos, con lo que en teoría llamaríamos un valor de mercado, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedo identificar yo, cómo puedo decidir cuánto vale una hora de formación? Pues identificando en el mercado cuál es el precio de una hora de formación, ¿vale? Bien, pero puede ser que no tengamos un mercado activo de ese valor que queremos obtener, ¿no? Y, entonces, nos podemos pasar en otros mercados no activos de ese mismo bien o similar, ¿vale? Bien, me diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues, por ejemplo, os comento un ejemplo real de las viviendas sociales de Bilbao, ¿vale? Cuando ellos hicieron este trabajo de contabilidad social, evidentemente, el mercado de vivienda social no es un mercado regulado, no es un mercado existente como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Había dificultad para identificar cuál era el precio de alquiler o el precio del metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues coger un mercado, otro mercado similar. Entonces, se ha ido, lo que nos hemos ido es a un mercado, o sea, se ha ido a un mercado que es el mercado de la vivienda libre, ¿vale? Y, entonces, identificábamos o podríamos identificar el precio del metro cuadrado en función de lo que cuesta el precio del metro cuadrado en una vivienda, perdón, en un mercado activo, en este caso, ¿vale? Bien, y después, cuando llegamos a un punto de que eso que queremos medir no existe en ningún mercado, podemos utilizar técnicas de valoración que no están soportadas por información de mercado, ¿vale? Como, por ejemplo, puede ser adición de costes con beneficio, bueno, hay diferentes técnicas que nos pueden dar el valor de algo cuando ese valor no lo tenemos en el mercado, cosa que es bastante difícil. Casi siempre, os digo por experiencia, en la mayor parte de las variables siempre podemos quedarnos en el primero o en el segundo estadio. Es decir, siempre podemos acceder a información de mercado que nos permite, entre comillas, identificar valores de mercado. Es cierto que en algún caso, pues hay que ir a estudios, ir a otro tipo de técnicas para identificar cuál es ese valor. Pero, en cualquier caso, fijaros que lo que estamos utilizando es la técnica de valor razonable. En ese valor razonable, lo que nos puede pasar, y lo que va a suceder es que en un momento determinado, para una variable o para un indicador, el proxy, fijaros que ya estoy utilizando terminología de contabilidad social, ¿vale? El proxy, podemos encontrar diferentes proxys, podemos encontrar diferentes valores, ¿vale? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, pues lo que estamos intentando, lo que se hace en contabilidad social es ir al valor centroide, intentar ir al valor a la mediana, ¿vale? O a la media, ¿vale? Intentar buscar aquel valor que refleja, digamos, la situación, digamos, más centrada del mercado, ¿vale? Para no irnos a los extremos, no irnos a los famosos outliers, ¿vale? Bien. Y, con esto, estos son los cuatro presupuestos en los que se basa la contabilidad social. Y que os los iré trayendo a medida que vayamos avanzando en explicaros el modelo de contabilidad social. Cuando lleguemos a un punto os diré, esto está basado en teoría de stakeholders, esto está basado en lógica difusa, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito como, ¿cuáles, digamos, todos los soportes conceptuales y metodológicos que hay detrás de la contabilidad social? Y después, como todo modelo de transferencia de información, ¿vale? O sea, todo modelo de información lo que tiene que tener al final es un modelo comprensivo, subyacente. Es decir, un modelo que soporte todo lo que estamos haciendo, ¿vale? En la contabilidad tradicional, ¿vale? En la contabilidad económico-financiera, el modelo que estáis utilizando, seguramente muchos inconscientemente, pero lo estáis utilizando, ¿vale? Es el modelo de doble partida, ¿vale? Siempre estamos hablando de un modelo de doble partida. En este caso, el modelo que estamos utilizando, el modelo que utiliza la contabilidad social, es el modelo poliédrico, ¿vale? Es este modelo que tenéis aquí. Muchos le llaman el modelo de la flor. Bueno, hay muchas interpretaciones a lo que es esto, ¿vale? ¿Qué es esto que tenéis aquí? Sí, os decía que la contabilidad social es un proceso analítico y sintético. Es decir, por un lado, desmenuzamos el valor, ¿vale? En los diferentes ecosistemas y en los diferentes grupos de interés, ¿vale? Ves que estamos hablando de valor social de mercado y ves que estamos hablando de valor social de no mercado y estamos hablando de grupos de interés. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es deshacer el valor e ir identificando el valor que estamos generando a cada grupo de interés y en cada ecosistema, tanto en el mercado como en el de no mercado, ¿vale? Bien, eso, ese desmenuzar, ese identificar el valor que generamos a cada grupo de interés, sería lo que se representaría por el pétalo azul de la flor, ¿vale? Fijaros que el pétalo azul de la flor tiene ahí un azul clarito en el centro, ¿vale? Que viene a ser como el centro común a todos los grupos de interés, pero si elimináramos ese centro, ¿vale? Lo que tendríamos probablemente serían cinco pétalos que confluirían, ¿vale? Donde cada pétalo es el valor que corresponde a cada grupo de interés, a cada stakeholder, ¿vale? Pero, ¿por qué tenemos ese círculo en el centro? Porque hay valores que son compartidos, es decir, cuando estamos generando valor, generamos valor a cada grupo de interés, pero hay valor que es común que lo estamos generando a la vez a diferentes grupos de interés, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese valor compartido es el que se refleja en esa parte central, ¿vale? La consolidación de todos estos valores y con el valor central es lo que vamos a llamar el valor social integrado, es decir, el modelo al final lo que nos va a reflejar aquí es el valor social integrado. Y ese núcleo central sí que tiene una connotación especial en el sentido de cuanto más grande es el grupo central, cuanto más grande es el valor compartido, quiere decir que el grado de la asociación, o sea, el grado de alineación de la entidad con sus grupos de interés es muy elevado, ¿vale? Es decir, que nuestros grupos de interés están muy, muy, muy alineados con la organización, ¿vale? Es decir, que tenemos mucha más afinidad y mucha más alineación con nuestros grupos de interés, ¿vale? Entonces, esto es un poco el modelo que vamos a utilizar y es a donde vamos a llegar, ¿vale? Y aquí sí que me paro un segundo y como hemos llegado, digamos, a lo que es la explicación final del modelo, casi os abro micro y os diría que preguntaseis, o sea, ¿qué de esto que habéis visto o esto que os he contado? Dudas iniciales, así que no os dejen avanzar, que os tengan la cabeza un poco gaseosa, ¿vale? Y no me digas que no tengáis, no me digáis que no tenéis dudas, ¿eh? Vamos, es que eso no me lo creo. Hola, buenos días. Venga. ¿Puedo participar? Sí. Puedes, puedes. Ah, vale. Mira, yo tengo una, no me ha quedado muy claro el tema del valor razonable. O sea, entiendo que si nosotros hacemos una actividad para calcular el valor que aportamos, le asignamos un coste de mercado a esa actividad comparándonos con lo que en general se considera por el resto de organizaciones. A ver, es que no lo entendía muy bien. Sí, sí, no vas desencaminada, no vas desencaminada. Vale, imagínate que nosotros, yo que sé, tenemos un programa de acompañamiento al medio, ¿vale? Entonces, una cosa es, nosotros acompañamos a la persona, pero podríamos, por ejemplo, coger el coste que eso supondría si lo prestaran empresas privadas y decir que nosotros estamos ahorrando esos costes o cómo se plantea esto desde la práctica. Bueno, a ver, lo vais a hacer, entonces tampoco te agobies con lo de la práctica porque lo vais a hacer, entonces en ese sentido no hay problema. Pero digo, a nivel conceptual y lo que me estás planteando, va por ahí, pero no lo plantees desde el lado del coste, hay que plantearlo desde el lado del valor, ¿vale? Es decir, cuando tú haces un acompañamiento, por ejemplo, cuando tú haces una, sí, un acompañamiento, me vale ese ejemplo, ¿no? Cuando tú haces un acompañamiento a una persona, ¿vale? Eso, digamos, hay un mercado, entre comillas, un mercado alternativo. Es decir, esa persona si no estuviera en tu entidad, ¿vale? Y no le hicieses eso. Estoy partiendo de que ese acompañamiento evidentemente se hace de forma gratuita, no se cobra un servicio por eso, ¿vale? Porque si cobráramos un servicio estaríamos en el valor de mercado, ¿vale? Entiendo que como no, por eso no estamos cobrando, estamos en el valor, estamos en no mercado, ¿vale? Y ese valor que le estamos trasladando a esa familia, ¿vale? Se puede medir, se puede medir porque si lo tuviera que pagar tendría que ir, en este caso, a un mercado alternativo. Bueno, en este caso hay un mercado activo, ¿vale? Que es el mercado de las empresas que se dedican a poder hacer este tipo de actividades, ¿vale? Y eso tiene un precio, ¿vale? Tiene un valor de mercado. Entonces, lo que tú puedes identificar, lo que tú puedes establecer es que cuando tú estás regalando, entre comillas, cuando tú estás haciendo esa actividad, lo que estás haciendo es trasladándole un valor, en este caso, a tu usuario, a esa familia. ¿Me sigues? Sí. ¿Cómo vamos a cuantificar eso? También es como a nuestras cosas, ¿no? O sea, que nosotros además le sumaríamos más cosas, porque no solo es que la familia se ahorre ese coste económico, sino que a lo mejor a la persona que estamos acompañando también se le está dando un soporte emocional, se le está apoyando en el desarrollo de unas habilidades de autonomía, pues para que el día de mañana sepa coger el autobús y pueda ir ella sola, qué sé yo. Correcto, sí. ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos el plus como entidades sociales. Sí, lo que pasa es... ¿Y eso también se incorporaría en este...? O sea, esto se lo sumo al valor este razonable. No, a ver, te cuento, te cuento. A ver, digo porque tampoco... O sea, voy a intentar solucionarte la duda inicial. La final la vamos a ir viendo, porque lo que no te puedo es contar ahora cómo es exactamente el proceso de cálculo del valor social, porque eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Entonces, a ver, respecto a lo que me dices, recordad que el primer día yo os hablaba de que había diferentes ecosistemas, os hablaba de valor de mercado, os hablaba de valor de no mercado y os hablaba de valor emocional. ¿Vale? Lo que vamos a tener que identificar, una de las cuestiones más difíciles de la contabilidad social, es identificar esas variables de valor, ¿vale?, que digamos que identificamos en el no mercado, ¿vale? Es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo de todo esto que nos van a decir nuestros grupos de interés, porque no es lo que digáis vosotros desde la asociación, sino que es lo que tienen que decir mis grupos de interés, ¿vale? Y esto es un tema muy importante, porque al final yo puedo pensar que estoy haciendo algo que es muy útil para mi grupo de interés, pero mi grupo de interés no lo valora, ¿vale? ¿Cuántas veces os habrá pasado que habéis dejado de hacer cosas que pensabais que eran muy interesantes, pero que al final nadie le ha dado valor? Entonces, importante, valor percibido. Es decir, es el tercero el que me tiene que decir esto es importante para mí, ¿vale? Una vez me lo dice, habrá, me puede decir muchas cosas, y esto lo vais a tener que hacerlo, es una de las prácticas que vais a tener que hacer, entonces no quiero anticiparme, pero vais a tener que identificar dentro de todo lo que nos digan, hay que identificar qué son variables de valor, qué podemos identificar y cuantificar. ¿Y qué nos va a pasar? Porque si identificaremos cosas que podemos medir, identificaremos cosas que a lo mejor hoy por hoy no podemos medir. Pero aún así es muy útil identificarlas, ¿vale? Porque hoy no las puedo medir, pero me queda aquí en el cerebelo, ¿vale? Me queda la idea y entonces voy pensando, y a lo mejor mañana sí se me ocurre cómo medir eso. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, esto es un proceso de construcción, ¿vale? Estás construyendo una realidad distinta, y en esa construcción no se llega al ideal en la primera, en la V0, se llega al ideal en la VX, ¿no? Y es móvil. Entonces, no sé si más o menos te he contestado. O sea, sí hay una parte que, ese esfuerzo que tenemos que hacer de trasladar a variables cosas que son, que no son variables, que son aspectos de valor, ¿vale? Eso vamos a tener que darle un valor individual o identificar un indicador para esa variable, o varios, ¿vale? Y después, una vez hagamos eso, claro, tenemos que darle un valor a ese indicador. Es decir, si yo doy formación gratuita, ¿vale? Es decir, os digo la formación porque la formación es un elemento muy fácil de identificar, ¿no? Es decir, si yo regalo formación, doy formación gratuita, ¿vale? Parece claro que tengo un indicador objetivo y bastante fácil para identificar el valor de la formación, que son el número de horas de formación que estoy dando, ¿no? Ahí es fácil identificar el indicador. Y después, claro, lo siguiente que tengo que hacer, evidentemente, será decir, bueno, ¿y cuánto vale una hora de formación? ¿Cuánto cuesta en el mercado una hora de formación? ¿Vale? Y ahí habrá múltiples valores. Y entonces habrá que buscar y tendremos que irnos a un valor, ese valor centroide que os decía. Y después queda la parte más, entre comillas, más fácil, que es saber cuál es el número de horas de formación gratuitas que he dado. ¿Vale? Y eso, os digo que es, a priori, parece que es lo más fácil, pero cuidado. Cuidado porque a veces cuando llegamos a los indicadores y llegamos a los mediadores resulta que eso no lo estamos midiendo. Y eso también se puede dar. ¿Vale? Entonces, no sé si más o menos para que, digamos, te baje ahí el sufle, más o menos lo tienes, te he aclarado cosas y a partir de aquí vamos construyendo. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Había otra intervención por ahí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues avanzamos entonces un poco. Os decía, os hablaba de los ecosistemas de valor, ¿vale? Y os decía... Espera, esto se me está poniendo aquí. Espera, esto se me está volviendo aquí un poco loco este. Vale. Bueno, os decía que hablábamos de diferentes ecosistemas de valor, hablábamos de modelo analítico sintético, distintos ecosistemas de valor. Os decía que podíamos hablar de valor social de mercado, de no mercado y valor emocional. Os decía que en lo que vamos a ver nosotros nos vamos a quedar con el de mercado y el de no mercado, ¿vale? Y eso es un poquillo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? A partir de este modelo, pues lo que nos vamos a ver es, por un lado, vamos a calcular la matriz de distribución del valor social de mercado. No me voy a parar aquí porque esto ya lo vamos a ver en la sesión de hoy, ¿vale? Y por otro lado, nos vamos a calcular o vamos a ver cuál es la metodología de monetización de lo que se llama el valor social de mercado o valor social específico, también se le llama, ¿vale? Esto que veis aquí es muy importante, ¿vale? Porque esto es la metodología de trabajo en contabilidad social, ¿vale? Entonces, fijaros que hay una fase inicial, esto es muy importante. En una fase inicial hay que fijar el equipo que va a participar en la elaboración social y el cronograma de actuación, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer en la primera fase, ¿vale? Y ahí, pues, identificaremos los objetivos, fijamos el equipo, aprobamos el cronograma y hay una primera, en teoría, formación a todo el equipo en contabilidad social. Lo mismo que os está pasando a vosotros, que os estoy contando aquí, que es un proxy, que es una variable de valor, que es valor social de mercado o no mercado. Bueno, pues todo esto, evidentemente, tenéis que socializarlo en el equipo de trabajo que va a dedicarse a la contabilidad social. Porque si no, evidentemente, la gente va a andar un poco, va a andar loca de la vida, no lo sabes de qué estamos haciendo, de qué estáis hablando, ¿vale? Esto nos va a desembocar en un entregable que va a ser el cronograma, vamos a tener un cronograma, ¿vale? En ese cronograma establecemos la fecha final, la fecha en la que vamos a tener nuestro informe de contabilidad social, ¿vale? Entonces, trabajamos desde la fecha final contra el principio. Bien, en la primera fase, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues de trabajar la documentación interna de la sociedad, de la entidad con la que vamos a, en este caso, a construir el modelo, pues desde los estatutos, memorias de actividad, memorias económicas. Es decir, tenemos que, misión, visión, principios, todo esto que, en teoría, forman parte, digamos, de lo que somos y que son elementos de encaje o de referencia para trabajar la contabilidad social, ¿vale? Bien, en una segunda parte tenemos una reunión de trabajo con el equipo y en esta primera fase lo que definiremos o lo que intentaremos definir es nuestro mapa de stakeholders, ¿vale? Es decir, nuestro mapa de grupos de interés, ¿vale? Teniendo en cuenta que, seguro que muchos de vosotros tenéis definidos los mapas de stakeholders, pero los tenéis definidos desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva de calidad, desde otra perspectiva. Fijaros, y os lo dije creo que en su momento, que en nuestro caso lo que vamos a hacer es definir nuestro mapa de stakeholders desde una perspectiva de valor, es decir, quiero identificar a los stakeholders a los cuales les estoy generando valor, ¿vale? Entonces, no necesariamente, es decir, pues a lo mejor resulta que para mí, desde el punto de vista estratégico, los medios de comunicación son un stakeholder muy importante. Bien, desde el punto de vista de la contabilidad social, los medios de comunicación son un stakeholder importante. Pues tenéis que pensároslo. ¿Les estoy generando algún tipo de valor? Bueno, pues a lo mejor llegáis a la conclusión de que no, de que realmente yo a los medios de comunicación no le genero ningún tipo de valor, ¿vale? Entonces, se puede dar el caso de que haya stakeholders que desde otras perspectivas formen parte de vuestro mapa, pero no formen parte de vuestro mapa desde la perspectiva de contabilidad social. Esto se entiende, ¿verdad? Bueno, no decís nada, entiendo que es un sí. Siguiente paso, bueno, pues el siguiente paso es, el siguiente objetivo es identificar las variables de valor, ¿vale? Necesitamos identificar esas variables de valor de esta parte, digamos, de no mercado, ¿vale? Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos lo que os decía, aplicaremos nuestra teoría de stakeholders y interlocutaremos con los diferentes stakeholders. ¿Cómo? Ya lo veremos, ¿vale? Pero lo que se trata es de hablar con ellos, mediante, bueno, pues entrevistas, cuestionarios, bueno, diferentes metodologías que ya os comentaré. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ellos nos hablen y nos cuenten cuál es el valor que están percibiendo. ¿Qué pueden decirnos respecto al valor que les estamos aportando? Aquí viene la parte más complicada y la parte más complicada es convertir esto que son frases, aspectos de valor, intuiciones, sensaciones, todo esto, intentar convertirlo en variables. Y esto se hace en esa reunión del equipo motor. El equipo motor recoge toda esta información y tiene una reunión de trabajo donde el objetivo es definir esa matriz de variables de valor o matriz de intereses que se llama ahí, ¿vale? Esto es probablemente la parte, una de las partes más difíciles de la contabilidad social, ¿vale? Es darle, es intentar tangibilizar lo intangible, ¿vale? Bien, una vez tenemos esto, el siguiente paso, una vez tenemos definidas las variables y hemos definido los algoritmos, o sea, perdón, los indicadores, pues el siguiente paso es que a ese indicador le tenemos que dar un valor, ¿vale? Le tenemos que dar un valor y eso es lo que en contabilidad social se llama proxy, ¿vale? Es decir, tenemos que decir si una hora de formación vale 15 o 20, ¿vale? Ese es el proxy. Y el siguiente paso, o sea, el siguiente paso es cuantificar ese proxy. Y eso es un tema interno de la organización, es decir, si yo decido que hay, o que para mí la formación o las horas de formación forman parte de una variable de valor y tengo que cuantificar ese valor, ¿vale? El siguiente paso que tengo que tener es saber cuántas horas, cuántas horas de formación tengo, ¿vale? Evidentemente el output y el proxy se relacionan mediante un algoritmo, ¿vale? El algoritmo normalmente es muy sencillo, ¿vale? En este caso, pues, si estamos hablando de horas de formación, pues el algoritmo es el número de horas por el valor de la hora, ¿vale? En muchos casos el algoritmo será sencillo, en algunos casos el algoritmo a lo mejor es un poquito más complejo porque no me vale una multiplicación directa o un resultado inmediato, ¿vale? Bien, ¿con esto qué voy a tener? Con esto lo que voy a tener es el valor, o sea, llegaré a la fase 4 que será, o sea, bueno, tendré monetizados los proxys, ¿vale? Y tendré y llegaré a la fase 4 que es cuando ya tengo cuantificado todo lo que es mi valor social o mi valor de no mercado o mi valor social específico, ¿vale? Bien, con esto acabaríamos la primera parte porque evidentemente después lo que hemos calculado es nuestro valor social de mercado y nuestro valor social específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Pues evidentemente lo que tenemos que hacer es adicionarlo y entonces tendremos el valor social integral que es lo que queremos obtener, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo es que como no me controlo mucho lo tengo que rumiar, quiero decir, que no tengo ninguna duda porque tengo que darle vueltas, ¿eh? No es que no, seguro que tengo muchas, pero tengo que asentarle un poco. Bueno, para eso tenemos los inicios de sesión, aprovecháis los que llegáis más tempranito y vamos solucionando dudas. A ver, esto evidentemente es muy novedoso, seguramente muchos de vosotros, bueno, casi todos, es la primera vez que oís hablar de esto, ¿vale? Entonces, os quiero contar los marcos teóricos porque sí que después, o sí que es necesario que sepáis cómo funciona esta metodología, que sepáis que si lo vais a hacer internamente o si en un momento dado decidís hacerlo vosotros solos internamente, ¿vale? Bueno, pues hay un trabajo, hay un proceso, hay un timing, ¿vale? Una contabilidad social, bueno, pues entre cuatro y seis meses os puede llevar a hacerla, ¿vale? Hay un timing, hay una serie de personas que forman el equipo motor que tienen que estar comprometidas con el proyecto, ¿vale? Y que tienen que tener el proyecto en la cabeza y mantener la intensidad en el proyecto porque si no se os va a caer, ¿vale? Y después, pues, bueno, hay ciertos hitos, es decir, hay tres, cuatro hitos, el momento inicial de inicialización, el momento de las variables de valor y el momento final de los outputs y los proxys, que son momentos intensos de trabajo, ¿vale? Son momentos donde, bueno, pues, hay que ponerse, hay que dedicarle tiempo y hay que intentar, hay que ir armando el esquema de contabilidad, ¿vale? Bien, ¿alguna duda? O empezamos, o nos vamos al valor social de mercado. Venga, pues nos vamos al valor social de mercado. A ver, lo que quería ver hoy es esto. Parecen muchos puntos, pero realmente al final, vamos, son puntos que van a ir bastante rápido, ¿vale? Entonces, el primer punto, bueno, vais ahí, lo que nos aporta la contabilidad, esto es el valor social de mercado, ¿vale? Y el valor social de mercado vamos a tener como dos partes, el valor social de mercado directo, ¿vale? Y el indirecto, ¿vale? Ya os explicaré ahora. Ahora, el directo tiene como referencia un estado que existió hasta... Uf, es que no os voy a mentir mucho, porque es que yo era muy pequeñito de aquella. La reforma, la contabilidad del 93, no, la anterior, tenía o recogía o incorporaba el estado de valor añadido como uno de los estados financieros, igual que la cuenta de pérdidas y ganancias o la memoria, ¿vale? En este giro hacia la economía neoclásica, liberalismo y la preponderancia que os decía al principio del beneficio como elemento fundamental, pues en la modificación del plan contable, me parece que fue la del 93 o así, ese estado de valor añadido desapareció, ¿no? Y ya no se volvió a utilizar, ¿vale? Pero sigue estando ahí, de hecho, si entráis en la ECA, en la Asociación Española de Contabilidad Auditoria, podéis encontrar textos y documentos que siguen trabajando sobre el valor añadido, sobre el estado de valor añadido, ¿vale? El estado de valor añadido nos viene como anillo al dedo para calcular el valor social de mercado, ¿vale? Porque es la forma de reflejar ese valor, como bien indica su nombre, es un estado de valor añadido. Entonces, lo que va a reflejar es el valor añadido que genera la entidad a través de su actividad económica. Bien, después, en el valor social de mercado indirecto, pues no vamos a utilizar el EVA porque no tenemos la información contable de los proveedores o de los, sí, sobre todo de los proveedores con los que nos relacionamos y, por tanto, vamos a utilizar una cosa que se llama los índices de repercusión, que os explicaré lo que son, ¿vale? Y para ello, así calcularemos el valor social indirecto de los proveedores de explotación y de inversión. Y esto todo lo incorporaremos a la matriz de valor social integrado. Con esto tendríamos el valor social de mercado y lo incorporaríamos al valor social integrado, ¿vale? Bien, esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es esto que nos aporta la contabilidad? O sea, ¿qué es esto del valor social de mercado? Bueno, pues fijaros que nosotros, o sea, fijaros, esta gráfica un poco lo que quiere reflejar es que nosotros al final, en el desarrollo de la actividad, lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad, ¿vale? Pues generamos un valor añadido, ¿vale? Nosotros tenemos unos inputs que incorporamos y esos inputs los transformamos y generamos un valor añadido. En vuestro caso, fundamentalmente, servicio, no servicios, ¿vale? Aunque los que tenéis centro ocupacional o tenéis otro tipo de actividad productiva, pues también generáis bienes, ¿no? No solo servicios, pero fundamentalmente entiendo servicios. Bien, ese valor añadido, ese valor añadido que generamos en la actividad, pues realmente lo vamos a distribuir, lo podemos distribuir. Entonces, generamos un valor, que os voy a decir ahora cómo lo calculamos, y ese valor, ¿qué hacemos con él? Lo distribuimos entre los diferentes actores que intervienen en la generación de ese valor, ¿vale? Y, ¿lo distribuimos todo? Pues no, no todo lo distribuimos, porque hay parte de valor que nos lo vamos a quedar, ¿vale? Y eso es lo que tenéis ahí en la parte superior izquierda, bueno, pues las reservas, el beneficio no distribuido, las amortizaciones, eso todo es un valor que genera la entidad, pero que no lo reparte, no lo reparte a terceros, se lo queda la entidad, ¿vale? Pero sí que hay otros valores, otro valor que genera que sí lo va a distribuir, pues los salarios, los dividendos, pagos a seguridad social, IRPF, impuestos, pagos a proveedores financieros, es decir, hay otra parte de valor que la entidad genera que lo acaba repartiendo a terceros, ¿vale? Bien, y después hay otro valor que aunque no lo generamos, lo movilizamos, ¿vale? Y me refiero esto, por ejemplo, a cuando hacemos la compra de bienes y servicios. La compra de bienes y servicios resta de los ingresos y esa diferencia es lo que nos va a dar el valor que distribuimos, pero en esa compra de bienes y servicios realmente nosotros estamos transfiriendo valor a terceros, en este caso a nuestros proveedores. Proveedores que a su vez funcionan igual que nosotros, es decir, también genera un valor añadido del cual nosotros formamos parte como su ingreso y ese valor añadido lo distribuyen entre los diferentes agentes con los que interactúa, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el esquema que tenéis de qué es esto del valor social de mercado que sacamos, digamos, de la actividad económica. ¿Y esto cómo lo calculamos o cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar con unos datos previos, ¿vale? ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar mi cuenta de pérdidas y ganancias y voy a necesitar cierta información referente sobre todo a seguridad social e impuestos, ¿vale? Entonces, para ello nos apoyaremos en el modelo 190, en el modelo de IVA, nos apoyaremos en los costes sociales, en el TC, es decir, nos apoyaremos en los documentos que con los que, digamos, cumplimos nuestras obligaciones sociolaborales y fiscales, ¿vale? Esos documentos nos van a dar información que nosotros tenemos que aportar aquí, ¿vale? Bien. Estos son los inputs que vamos a necesitar. Como veis, tampoco son demasiados, ¿vale? Es decir, necesito mi cuenta de pérdidas y ganancias, necesito, bueno, probablemente mi balance de situación para algo, pero poco, y después necesito una serie de datos económicos que son bastante obvios, bastante evidentes, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, como veis, voy a necesitar saber cuál es la seguridad social que paga el trabajador, que se le requitan la nómina. Este dato, como sabéis, difícilmente lo tendremos en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y tengo que saber la seguridad social de la empresa, tengo que saber las retenciones que se les hacen a los trabajadores. Bueno, hay una serie de datos, el IVA repercutido, el IVA soportado, es decir, hay una serie de datos que yo voy a necesitar o voy a extraer de estos documentos accesorios, de estos documentos fiscales y sociolaborales. Bien. Una vez tengo estos datos previos, lo que hago es, evidentemente, incorporarlos al modelo que os voy a dar, ¿vale? Los incorporo y al final el modelo me va a dar, no os preocupéis, no vais a tener que hacer los cálculos, el modelo ya viene calculado para que cuando incorporemos los datos los vuelque a donde tiene que volcarlos. Sí que creo que más que, creo que es interesante que una vez lo hagáis, porque esa es la práctica que vais a llevaros hoy, una vez la hagáis, sí que creo que es interesante que os quedéis un ratito viendo este estado financiero y entendáis qué es lo que se quiere decir con esto, ¿vale? Porque creo que es muy interesante. Pero al final esos datos nos van a volcar en algo parecido a esto, ¿vale? Donde en la primera parte lo que veis es el valor añadido bruto por la entidad a través de las operaciones de mercado. ¿Qué tenéis aquí? Si os fijáis, lo que tenéis hoy son los ingresos, ¿vale? Menos los gastos necesarios, aprovisionamientos y gastos de explotación, básicamente compra de bienes y servicios, los gastos necesarios para la obtención de esos ingresos, ¿vale? Esto nos va a dar una cosa que aparece aquí al final, un valor, o sea, un dato al final que es el valor añadido bruto generado por la empresa, ¿vale? O en este caso por la entidad, ¿vale? Entonces, ese es el valor añadido bruto, si os fijáis, es el valor que estamos generando por la actividad económica ordinaria, ¿vale? Y aparte podremos tener otro tipo de valor generado por la actividad económica, digamos, no ordinaria, es decir, todo lo que en la cuenta de balance aparece en la parte de abajo, lo extraordinario. Pues es que he vendido una furgoneta y esa furgoneta me dio un... he ganado X euros en la venta de la furgoneta. ¿Eso es ordinario? ¿Eso es valor añadido ordinario de mi actividad? No. Eso es un valor añadido, pero no es ordinario, es extraordinario, ¿vale? Entonces, ¿qué se recoge en la parte de abajo? Pues en la parte de abajo se recoge ese valor añadido, digamos, ese valor extraordinario, ¿vale? La suma de estas dos cosas, ¿vale? Lo que nos van a dar es el valor añadido bruto a repartir. ¿Qué es esto que tenéis aquí abajo? Es decir, este, en este caso, en este ejemplo, era un millón treinta y cinco mil setecientos sesenta y cinco, es el valor añadido bruto que la entidad genera por su actividad de mercado, ¿vale? ¿Esto es el beneficio? No es el beneficio, ¿vale? Ya veis que no lo es. No es el beneficio porque aquí, ¿qué pasa? Que si nos vamos a la siguiente transparencia, que es el valor repartido, es decir, esto es otra Excel distinta que está muy enlazada con la anterior, porque todo el valor que yo he generado lo tengo que repartir, o me lo tengo que quedar como entidad. Entonces, ¿a quién se lo reparto? ¿A quién le estoy repartiendo ese valor? Pues primero al factor trabajo. ¿Por qué? Porque pago sueldos. Preguntaros, porque aparte seguro que muchos sois contratados, preguntaros si vuestro sueldo no es un valor para vosotros. ¿Vale? Para la empresa, en la dinámica tradicional, para la entidad es un coste, pero para vosotros es un valor, lógicamente. ¿Vale? Bien. ¿A quién se lo reparto? Se lo reparto también al factor capital. Es decir, si alguien me ha dejado dinero y le tengo que pagar intereses, también le tengo que repartir una parte de lo que gano para pagar los intereses. Y evidentemente, otro de los grandes repartidores de los receptores de valor es el Estado. ¿Por qué? Porque hay una buena parte del valor que yo genero que no pago en cargas sociales y en impuestos. Esto, y voy a la práctica, que os dejé para hacer, esto es a lo que se refería el señor Pedro Almodóvar. ¿Vale? Esto es el valor que, al que él se refería. Aunque mi P y G de menos no sé qué, porque no vendo, yo estoy trasladando valor a través de estas cosas. Esto es a lo que se refería. Esto es valor social de mercado. ¿Vale? Pero es una forma de ver el reparto del valor. ¿Vale? También puedo, aparte del Estado, lógicamente, también puedo repartir a otros stakeholders. Imaginaros en vuestra entidad que, por ejemplo, en este caso, fijaros, esta entidad reparte en ayudas a terceros 217.000 euros. Es decir, regala a través de su valor de mercado en ayudas directas 217.000 euros. ¿Vale? Esto también es valor social. ¿Vale? Y después hay otra parte que la entidad no reparte, que se la queda. ¿Vale? Que es la amortización del inmovilizado, que, como sabéis, eso, aunque figura como gasto, no es un gasto y se queda en la organización. ¿Vale? Y, evidentemente, el beneficio. ¿Vale? Entonces, al final, con todo esto, bueno, pues, con todo esto, evidentemente, todo lo que reparto, al final, todo lo que reparto y lo que me queda es exactamente igual a todo lo que genero. Pero como veis, esto, recordad el pato y el conejo, esto es otra forma totalmente distinta de ver la contabilidad. Y esto es otra forma totalmente distinta de ver los datos contables. No los estoy viendo desde la perspectiva de coste, sino que los estoy viendo desde la perspectiva de valor generado. ¿Vale? Bien. Pues, esto es cómo llegamos al valor de mercado directo. Porque, ¿qué va a pasar? Fijaros, yo este valor de mercado directo lo tengo aquí, ¿vale? Me lo llevo aquí y lo desgloso en los diferentes grupos de interés o stakeholders a los cuales le he transferido ese valor. Esto es, son los famosos pétalos de la flor. Es decir, el valor lo desagrego en los diferentes stakeholders. Bien. Y tengo el valor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo sobre ese valor he tenido que pagar IVA. He tenido que repercutir IVA. O no. ¿Vale? Dependiendo de la entidad. Pero si yo, por determinada actividad, tengo que repercutir IVA, estoy pagando IVA, por mi actividad económica, a ese valor generado evidentemente le tengo que adicionar el IVA que estoy pagando porque eso es un valor que yo transfiero en este caso al Estado. ¿Vale? Con lo que la suma de las dos cosas lo que me da es el valor económico, social, directo. El valor, lo que llamamos el valor social de mercado directo. ¿Vale? Entonces, esta entidad concretamente pues ha generado de valor social de mercado directo 1.081.000 euros. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo entendéis? Sí. Sí. Bien. No os preocupéis por los números. En el ejercicio que vamos a hacer lo que me importa no es los números. Entonces, os voy a dar la cuenta de TIG, os voy a dar todo lo necesario y el modelo para que simplemente cojáis los números, los volquéis donde tenéis que volcarlos y lleguéis a calcular el valor social de mercado. Y sobre todo que tengáis tiempo no para hacer los números sino para una vez lo hagáis dedicarle un ratito a reflexionar sobre qué es lo que tenéis ahí. ¿Vale? Bien. Pero os decía que no sólo nos quedamos en el valor social de mercado directo. Os decía que nosotros cuando en el cálculo de este valor social, en esta generación de valor añadido yo incorporaba aquí todas las compras de bienes y servicios recordad que los restaba del ingreso para calcular el valor añadido es decir esto lo he quitado ¿vale? Pero realmente ¿qué está pasando? Que yo estoy transfiriendo o sea estoy trasladando un gasto a en este caso a mis proveedores tanto a mis proveedores de bienes como a mis proveedores de servicios. ¿Qué hacen mis proveedores de bienes y servicios? Pues lo mismo que yo ¿vale? Es decir tienen sus empleados pagan sus impuestos pagan sus gastos financieros y y se quedará una parte digamos del de de su valor añadido se lo guardarán en forma de beneficios o en forma de lo que sea. Bien ¿qué dice la contabilidad social? Bueno pues que yo en cierta medida a través de mi compra lo que estoy haciendo es generar valor social con la compra que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el ingreso que yo le estoy generando a un tercero está valiendo para que ese tercero genere valor social a otros. Entonces ¿qué hago? Pues digamos que a través del valor añadido que se genera con mi compra yo me atribuyo el valor indirecto que se está generando a través de los proveedores con los cuales trabajo. ¿Vale? Esto tiene mucho sentido cuando estamos hablando de compra a proveedores locales ¿qué pasa cuando estamos comprando a proveedores locales? ¿Estamos generando empleo en nuestra zona? ¿Estamos generando actividad económica en la zona? Es decir esto no es nada extraño a cosas que ahora empiezan a estar otra vez de moda. Entonces ¿qué pasa? Que en este caso tenemos un problema y es que yo no tengo las cuentas de pérdidas y ganancias de mis de las empresas con las que trabajo. ¿Vale? Entonces tengo un problema porque no sé cómo calcular o cómo puedo saber cuál es el reparto que mis proveedores hacen a sus grupos de interés que curiosamente coinciden con los míos. Entonces ¿cómo hacemos esto? Pues a través de una cosa que se llama a través de lo que se llamamos los índices de repercusión que os voy a decir lo que es. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos estos índices de repercusión? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es nos vamos a nuestra contabilidad financiera ¿vale? Y en nuestra contabilidad financiera nos sacamos un sumas y saldos o un listado de cuentas de nuestros grupos 400 y 410 y 523 es decir nuestros proveedores de explotación y nuestros proveedores de inversión ¿Vale? Y entonces los identificamos identificamos pues el 4101 es Mercadona S.A. El 4102 es el Corte Inglés S.A. El 4103 es Pedro Pérez Asesoría S.L. Identificamos nuestros proveedores ¿Vale? Y nuestros acreedores y con eso y esta es la parte externa y aquí es donde tenéis que tener un amigo en la universidad o en algún sitio ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer es con esas con eso una vez identificado tenemos que obtener los datos económicos de sus cuentas de pérdidas y ganancias ¿Cómo? A través de generalmente de sus bases de datos externas como Xavi e Informa bases de este estilo ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos? Esto es lo único que tenemos que buscar fuera. Tenemos que saber o tenemos que identificar bueno, tenemos que saber cuál ha sido la cuenta de pérdidas y ganancias del año del último año cerrado de esa empresa ¿Para saber qué? Para saber cómo esa empresa está distribuyendo cuál ha sido su valor añadido y cómo lo está distribuyendo entre los distintos grupos de interés ¿Vale? Bien lo haremos lo tenemos que hacer por cada entidad con la que nos relacionamos y después evidentemente lo que hacemos es calcular un promedio ¿Vale? Para calcular el índice cada índice lo que relacionamos es el importe de la distribución a cada grupo de interés con los ingresos medios del conjunto de las empresas y esto lo que nos va a salir bueno, aquí tenéis esto es un ejemplo de una tabla de índices de una tabla de datos ¿Vale? Esta parte toda que tenéis aquí es la que en teoría tendremos que identificar a través de una base de datos externa ¿Vale? Y una vez tenemos esto lo que sacamos son los índices de repercusión que sería algo parecido a esto valor añadido sobre ingresos como media es el 19,80% el gasto de personal sobre los ingresos como media es el 0,34% los intereses sobre ingresos aquí es el 0,10% el bueno pues un poco sacamos digamos todos esos índices de repercusión esto lo vais a tener en el modelo que yo os voy a trasladar ¿Vale? Bien ¿Qué hacemos una vez tenemos esos índices de repercusión? Pues lo que os decía primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro valor de compra a proveedores ¿Vale? Estamos en este caso hablando de proveedores de explotación pero lo que os estoy contando para proveedores de explotación se hace tanto para proveedores de explotación como para proveedores de inversión ¿Vale? Es decir se hace con la 400-410% y se hace por otro lado con la 523% con la de proveedores de inversión Bien ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar identificamos cuánto hemos gastado cuánto hemos gastado en la digamos en la compra a proveedores en este caso proveedores de explotación Bien como tenemos un índice de repercusión que es el valor añadido que estas entidades obtienen sobre sus ingresos pues lo que hacemos nosotros es calcularnos el valor añadido De mi compra de proveedores de 1.700.000 ¿Cuál es el valor añadido que yo he generado para mis proveedores? Pues 354.000 euros ¿Vale? ¿Y cómo lo han repartido? Pues según los índices de repercusión pues han repartido en salarios esto en seguridad social esto en retenciones esto en impuestos esto es decir busco los ítems que digamos en los que se ha repartido ese valor añadido ¿Vale? Y por tanto ya tengo el valor añadido indirecto que yo he generado y lo tengo repartido lo tengo repartido lo debo de tener repartido por mis por mis grupos de interés bien al igual que antes el IVA en este caso el IVA soportado que ellos tienen que ellos han que para ellos ese IVA repercutido ese IVA se paga Hacienda por tanto este IVA soportado que para mí es un o sea lo incorporo dentro de mi compra pues evidentemente es un valor social que va a acabar en la administración es decir es un dinero que va a acabar que va a acabar en Hacienda en este caso por tanto sumando las dos variables es decir el valor añadido más el IVA soportado pues en este caso tenemos el valor indirecto de proveedores ¿vale? Este mismo proceso lo tenemos que hacer con los proveedores de inversión es la misma historia simplemente nos cambiará nos cambiará los índices de repercusión porque serán distintos proveedores y simplemente pues cambiará mi valor añadido y cambiará pues el reparto que yo tengo de ese valor añadido ¿entendido hasta aquí? ¿entendido? no digo aprendido aprendido eso os queda hay dos o tres días para para dar una vuelta pero entendido por lo menos sabemos de dónde sacamos las cosas o ya he entendido los pasos que has dicho pero como no controlo contabilidad no la explicación la he seguido pero no controlo de contabilidad a ver es contabilidad pero a ver digo los que sabéis de contabilidad me podéis podemos podéis rebatirme pero es utilidad utilizar datos de contabilidad no es hacer contabilidad como aquí no estamos aplicando ningún criterio de valoración no estamos aplicando no estamos haciendo contabilidad lo que estamos haciendo es extraer los datos contables si es cierto que hay que saber que es una cuenta de pérdidas y ganancias si es cierto que hay que saber ciertas cosillas de contabilidad pero lo que estamos haciendo es extraer digamos datos de la contabilidad si os fijáis yo aquí lo único que hago es que pues aquí fijaros en la base de datos lo que tengo son los ingresos el valor agregado el número de empleados el gasto de personal el gasto financiero el impuesto de sociedades y el resultado del ejercicio es decir lo que estoy utilizando es sacando datos de una estadística datos que después estoy utilizando para calcular los famosos índices de repercusión que son estos y al final lo que estoy haciendo es aplicarle al valor añadido un porcentaje o sea no estoy haciendo nada que no estoy utilizando la doble partida ni haciendo ninguna cosa extraña si es cierto que es la parte digamos más numérica de la contabilidad social es la parte más porque es la más relacionada evidentemente con los números con la contabilidad social con la contabilidad financiera perdón entonces sí que es cierto que pues digamos que es la parte más más técnica una vez tenemos calculado el importe del valor social de mercado lo incorporamos al modelo a través de la matriz de valor social integrado que tendréis en el modelo que os voy a pasar vale en el valor directo tenéis donde pone impacto directo de la actividad económica incorporaremos el valor obtenido a través del EVA y completado posteriormente entonces tendremos que el valor total bueno este ejemplo no tiene nada que ver con la tabla anterior o sea no intentéis cuadrar datos entonces tendremos un valor derivado de la actividad directa que en este caso eran 6 millones y de esos 6 millones pues a la administración pública se le transfieren 2 millones 600 a los trabajadores 3 millones 400 a los usuarios 47 mil y a los acreedores financieros 24 mil y la organización se queda con 522 mil evidentemente la suma bueno la suma de esto perdón la suma de esto en el valor de mercado normalmente bueno normalmente no en el valor de mercado la suma de los diferentes stakeholders va a cuadrar con el valor agregado vale en el valor de no mercado no vale ¿por qué? porque en el valor de no mercado puede haber valor compartido en el valor de mercado todo el valor es directo es asignable directamente a cada stakeholder no hay valor compartido el dinero que se lleva hacienda no se lo queda nadie se lo lleva hacienda entonces aquí no hay valor compartido por tanto la suma de los valores de los diferentes stakeholders va a sumar el valor digamos total vale en el en el valor en las dos valor social indirecto pues se incorporan estas dos líneas en el valor movilizado a proveedores y en el valor movilizado a proveedores de inversión vale es la misma dinámica incorporamos el valor agregado vale y lo repartimos entre los diferentes stakeholders con los que nos relacionamos vale de esta forma pues evidentemente lo que tenemos en estos momentos es un valor desagregado en los diferentes stakeholders y un valor agregado a toda la sociedad esta entidad que si no me equivoco no me hagáis mucho caso pero creo que tenía un beneficio de sobre 175.000 euros genera un impacto directo en la sociedad de prácticamente 7 millones y medio de euros en valor de mercado y aún no empezamos con el valor de no mercado vale y la teoría de hoy hasta aquí hemos llegado dudas cuestiones y os comento en 5 minutos la práctica para la que tenéis toda la semana santa y mucho más para hacer dudas o cuestiones bueno dudas seguro muchas las iréis asentando ya me las contaréis impresiones cosas que nos cuadren yo creo que es bastante más complicado que la contabilidad económica porque me cuesta me cuesta ver como no sé utilizar la jerga como yo puedo medir en proveedores en terceros su o sea la repercusión o sea me pierde un poco para mí sería como infinito o sea porque podría seguir midiendo a terceros de los terceros y a los es una medida como muy complicada o sea de hallar y luego pues muy relativa también me parece sí bueno la contabilidad también es relativa sí si no dime cómo mides tus existencias o cómo valoras tus activos también sí es cierto es una metodología podrías llegar más allá sí aquí que o sea en la metodología esto no me lo he inventado yo también os lo digo no es algo que yo me haya inventado en la metodología en lo que se ha desarrollado se llega al valor indirecto pero solo en primera en primera instancia no se va más allá vale pero sí que es cierto que bueno digamos que nos atribuimos un valor un valor indirecto que no generamos nosotros directamente porque nosotros no influimos en cómo una empresa contrata a sus trabajadores cómo reparte cuál es el valor añadido que genera tú puedes decir pero está generando mucho valor añadido poco no entra no entramos en eso el valor añadido es un dato lo genera y es un dato que viene de unas bases de datos externas no es algo que es algo que está contrastado tiene trazabilidad vale no nos lo inventamos entonces ¿qué estamos cogiendo? lo estamos cogiendo una media vale claro pudiéndola llevándola al detalle podrías decir ah vale pero espera espera yo puedo coger proveedor por proveedor y como tengo el valor añadido de cada empresa podría coger la compra que le hago a cada proveedor y podría hacer el reparto en función de cada proveedor ¿me sigues? imagínate la locura sí imagínate la locura vale fijaros que en este caso también somos muy paretianos en el sentido de eso ese trabajo que puede ser inmenso y si quieres hacerlo lo puedes hacer te va a llevar a grandes diferencias no 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 te va a llevar a grandes diferencias es decir al final no puedes hacerlo puedes probarlo pero no creo que al final eso te modifique más de un 10 un 15% ese valor vale que no es el valor más importante porque fíjate que lo que estamos repartiendo es un valor añadido de una compra vale lo que tenéis ahí es un dato de una entidad que mueve 7 millones de euros vale no sé cuántos de vosotros mueve 7 millones de euros igual no muchos algunos seguro que sí pero quiero decir me explico que hay que tener un poco la dimensión de lo que nos estamos jugando entonces de lo que intentamos aquí es aflorar el valor y que realmente existe un valor vale que cuando yo hablo de valor social de mercado no hablo de beneficio estoy hablando de otra cosa y esa cosa se mide y esa cosa se mide de otra forma vale entonces podemos ser más finos podemos ser más finos podemos complejizarlo podemos complejizarlo la contabilidad social os dije no estabas pero os dije el primer día que tiene 12 años de vida eso para una metodología es estar es decir aún no llegamos a la primera comunión vale entonces se está mejorando cada día se puede profundizar más puedes llegar más al detalle a ver esto es un curso de novedoras vale entonces os tengo que explicar qué es esto de la contabilidad social pero pero ya o sea no vais a ser unos expertos en contabilidad social cuando acabéis esto vais a saber qué es la contabilidad social y con limitaciones vais a podríais incluso intentar hacerlo en vuestra entidad vale pero pero bueno que sepáis que nosotros dedicamos a esto profesionalmente lo hacemos y trabajamos digamos hacemos contabilidad social con las entidades y son procesos largos son procesos complejos pero lo que quiero que veáis es que hay otra forma de medir el valor lo que quiero que sacáis de aquí es que hay otra forma de medir el valor y que tenéis una herramienta que os lo permite hacer y que es un experimento interesante vale si lo es por todo lo que os decía respecto a imagen comunicación estrategia orientar la entidad hacia la consecución de valor vale es decir hay muchos elementos que los datos que te va a dar te van a sorprender y te van a orientar probablemente en algunas cosas te cambien la perspectiva de la jugada vale entonces creo que ese es el objetivo un poquito que pretendemos que se pretende con lo que vamos a hacer vale pero si podríamos afinar y llegar mucho más abajo los que sois técnicos y tal y os gustaría el detalle y tal podríamos ir mucho más abajo si perfectamente muy bien gracias nada más cosillas si yo tengo una pregunta Ángel esto entiendo que hay que hacerlo todos los años porque los datos claro van variando o sea sí a ver hay que hacerlo todos los años la contabilidad social se hace con los datos de un año ¿no? entonces quiero decir claro evidentemente quiero decir que lo haces con los datos del año anterior sí hay entidades que presentan en paralelo su contabilidad social y sus cuentas anuales vale es decir como otra lo mismo que presentas tu memoria de actividades pues presentas tu contabilidad social vale entonces lo podrías hacer ¿qué pasa? que hay una parte a ver no se hace aunque se hace todos los años no todos los años se hace el proceso completo vale en el sentido de no tiene mucho sentido salvo que tu entidad haya tenido un cambio muy importante no tiene mucho sentido que tú vuelvas vuelvas a redefinir tu mapa de stakeholders y vuelvas a redefinir tus variables de valor de un año para otro porque muy probablemente si tu actividad es más o menos la misma eso no ha cambiado vale sí que puedes mejorar en cosas pues a lo mejor hay un output que dices que este año dices jo es que este output nosotros nunca lo medimos entonces si reconozco que hay un indicador que me mide valor aquí pero como yo nunca lo he medido pues no lo puedo poner ahora voy a desechar la variable y el indicador no simplemente lo que me dice es que para el año siguiente tengo que buscar una forma de medirlo vale entonces ¿qué puede pasar? que el año siguiente sí que puedas incorporar ese output vale o evidentemente que te van a cambiar los outputs porque los outputs de un año a otro son distintos lo mismo que las cuentas vale pero normalmente lo que se hace es que los índices de repercusión y las variables de valor no se recalculan todos los años sino que normalmente se mantiene o sea se actualizan los datos pues al año siguiente o como mucho dos y sí que al cabo de un tercer año tienes que hacer un proceso de revisión de tu modelo ¿por qué? porque probablemente haya variables haya stakeholders que a lo mejor los desechas haya variables de valor alguna variable de valor que te pueda aflorar nueva o reflexionando durante los tres años hay indicadores que no tenías recogidos y que puedes y que crees que se pueden recoger para una variable de valor ¿entendéis? entonces hay cosas que sí que en un momento determinado hay que revisar ¿vale? pero es un proceso de revisión lo más evidentemente lo más complejo es diseñar el sistema sin duda alguna es lo más lo más difícil y lo que os va a llevar más tiempo lo otro lo otro es revisar pero sí el informe digamos es cada año porque aparte es interesante aquí como os decía esto es como el golf tú no compites contra nadie compites contra ti mismo ¿vale? entonces esto que significa que yo puedo comparar mi valor social en un año con el valor social en el año siguiente y puedo entender qué está pasando con la evolución del valor social en mi entidad ¿entendéis? y eso es muy interesante porque la siguiente es bueno y qué he hecho para que esto haya pasado así ¿no? entonces qué cosas he hecho a dónde me he orientado dónde tengo que orientar mi estrategia para generar valor ¿vale? estas son las preguntas que os salen después de los datos no sé si te he contestado sí, sí perfectamente gracias ¿más cosillas? no, pues venga os cuento lo que os doy para hacer lo que os voy a lo que os van a mandar ¿vale? rápidamente que ya estamos fuera de hora necesito cinco minutos nada más vamos a ver un momento vamos a salir aquí vale bien bueno ¿qué vamos a tener que hacer? pues vamos a tener que hacer lo siguiente os voy a dar este caso práctico ¿vale? espero que tenga todos los datos y no se me haya escapado espero que os comparto pantalla bien lo veis ¿no? os voy a dar un caso práctico ¿vale? donde os voy a explicar un poquito os voy a explicar un poquito de qué va la entidad de la que vais a calcular la contabilidad social ¿vale? y os voy a dar unos datos porque como no tenéis ni modelo 190 ni modelo 390 os voy a dar una serie de datos que que en teoría os van a ser útiles para para hacer el ejercicio como veis os doy la cuenta de pérdidas y ganancias y he sido muy bueno y no hay decimales son todo cantidades enteritas mira que fácil ¿vale? y os voy a dar la información de proveedores ¿vale? no os asustéis esto aparte de darlo en el pdf os lo voy a dar en una excel ¿vale? entonces os voy a dar esto os voy a dar la excel de apoyo que básicamente lo que va a incorporar es la cuenta de pérdidas y ganancias y las tablas excel las tablas excel de proveedores ¿vale? y os voy a dar el modelo lo que lo que llamamos en contabilidad social el MOBAS ¿vale? que es el modelo excel que incorpora o que recoge la contabilidad que recoge todo el cálculo de la contabilidad social ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues lo que dice aquí si me podéis echar una mano en calcular el valor social de mercado ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues básicamente lo que tenemos que hacer es os voy a dar el caso y os voy a dar este anexo ¿vale? que como veis como veis son exceles con datos básicamente para que no tengáis para que hagáis un copiar y pegar y lo pongáis fácilmente y el ejercicio no os lleve cinco horas y os acordéis de mi semana santa ¿vale? entonces simplemente es copiar los datos tenéis que copiar los datos de aquí llevarlos a las tablas y aquí sí que es cierto que la cuenta de pérdidas y ganancias pues tenéis que copiar y ubicar en el modelo MOVAS que os voy a enseñar ahora pues tenéis que ubicar los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias ¿vale? entonces vale pues lo que tenéis que hacer fijaros no os asustéis aquí hay muchas solapas pero vamos a ir utilizándolas poco a poco entonces lo que tenemos que hacer en principio ¿vale? es incorporar aquí todos los datos de p y g ¿vale? incorporamos los datos bien nos vamos a ir a la tabla de datos y tenemos que incorporar aquellos datos fijaros que hay algunos que están en cero porque vienen de la contabilidad y no tenéis que hacer nada y hay otros que los que están en rosa o en verde perdón son los que tenéis que incorporar de los datos que yo os he dado ¿vale? de los datos del enunciado una vez incorporéis esto e incorporéis esto técnicamente lo que sale es el EVA generado y el EVA aplicado y evidentemente tiene un test de comprobación y es que lo que genero y lo que reparto pues como sabéis tiene que ser igual ¿vale? con esto vais a tener otra tablita que es una tabla de financiación ¿vale? esto también sale solo porque esto sale de la contabilidad o sea de los datos contables ¿vale? tenéis una especie de foto de la financiación que tenéis bien una vez hecho esto tenéis os va a salir y esto ya no vais a tener que hacer nada os va a salir el valor social económico directo os va a salir no nos va no os va a salir el indirecto tendréis que incorporar aquí evidentemente las tablas que os he dado de explotación ¿vale? de proveedores de explotación y en inversión la de proveedores de inversión una vez hagáis esto os van a salir se os van a calcular los índices de repercusión y una vez calculéis los índices de repercusión ¿vale? ya tendréis repartido todo el todo el valor social indirecto y en buena lógica os debería de dar el valor social indirecto de proveedores y el valor social indirecto de proveedores de inversión y hasta aquí hemos llegado ¿vale? ¿esto cómo se reparte? esto una vez lo tengáis se va a volcar aquí y se va a volcar aquí en el impacto directo de la actividad económica el valor movilizado a proveedores de comerciales y el valor movilizado a proveedores de inversión ¿vale? hasta ahí esto es lo que tenemos que hacer ahora porque una vez llegado aquí bueno incorporaremos el valor a clientes que también sale de la contabilidad ¿vale? y una vez llegado aquí lo que tenemos es el valor económico social directo o el valor digamos de mercado y después nos quedaría la segunda parte que es el valor social de mercado que es todo lo que haremos en lo que nos queda de curso ¿vale? entraremos en la próxima sesión con la parte de valor social de no mercado que nos va a llevar pues eso tres, cuatro sesiones ¿vale? vamos a ir poco a poco en la parte de identificar valor calcularlo cuantificarlo y después integrarlo en el valor social ¿vale? al final ¿qué vais a tener? vais a tener un valor social integrado que será este de aquí ¿vale? y ese valor social integrado lo referenciaremos contra una financiación pública recibida de manera que tendréis un neto y después tendremos aquí una serie de cálculos de ratios que os explicaré en la última sesión probablemente una serie de ratios que son muy interesantes para saber cómo va evolucionando mi valor mi valor social ¿vale? bueno pues esto es un poco lo que lo que nos queda por hacer no sé se ha entendido lo que tenemos que hacer en la práctica entenderse si ahora vamos a hacerlo poco a poco poco a poco es como todo poco a poco no le tengáis miedo no es muy no es difícil ¿vale? es simplemente que tendréis que cambiar el paradigma tenéis que quitaros el gorro de pato y poneros el de conejo es otra forma de ver no queráis hacer este ejercicio como si fuéramos ejercicio de contabilidad fracaso absoluto ¿vale? entender os voy a subir hoy os subiré el vídeo de la sesión de hoy os subiré os subiré el powerpoint de la sesión de hoy también para que un poco veáis podéis revisar lo que hicimos y os subiré los modelos entonces quiero decir con lo que vais a tener evidentemente poco a poco porque hay que meter los conceptos y hay que pensar de otra forma pero lo podéis hacer ¿vale? y no pasa nada esto se hace para equivocarnos ¿vale? si tenéis algún si tenéis alguna duda que no os deje avanzar me mandáis un correo ¿vale? si avanzáis pero no os da cosas muy raras lo importante lo que quiero que hagáis es que llegáis lleguéis a los datos y en los datos reflexionéis qué es lo que sale eso es lo importante ¿vale? como veis os he dado prácticamente todos los datos para que simplemente los copiéis y los peguéis es decir el ejercicio numérico no os debería llevar demasiado ¿vale? lo que es importante es saber qué es lo que me dicen los números ¿vale? espero que no os haya aburrido mucho espero que hayáis aprendido mucho que le hayáis sacado mucho valor a esta hora y media que habéis estado que es de lo que se trata felices vacaciones descansad pensad en el valor social acced el ejercicio y el valor social que tiene el descanso también también lo tiene también lo tiene también lo tiene eso seguramente vuestros trabajadores os lo pueden decir seguramente pero bueno de eso ya hablaremos más adelante nada y mandadme el ejercicio pero a ver y voy a ser claro lo del plazo de los dos últimos días es el plazo tope ¿vale? no hace no es necesario que todo el mundo mande el ejercicio dos días antes porque uno tiene sus limitaciones ¿vale? entonces no lo dejéis para el penúltimo día intentad hacerlo antes y no necesito que todos lo hagáis mañana pero a ver escalonado se agradece ¿vale? entonces nada un saludo a todas un placer y nos vemos en abril después de que vengáis descansaditos de Semana Santa ¿vale? igualmente buenas vacaciones gracias buenas vacaciones hasta luego un saludo a todos